Esta semana en Morelos Trabajando, ante la saturación de espacios en instituciones públicas de educación media superior y superior para jóvenes que están interesados en continuar sus estudios, en Morelos se ha puesto en marcha la estrategia Un Lugar Para Ti, que ofrece alternativas de inscripción en escuelas públicas y privadas, temas del que platicamos con el Dr. Miguel Ángel Izquierdo, subsecretario de Educación en... Morelos Trabajando, miércoles 21 horas, jueves 8 horas, viernes 10 horas, canal 49, el canal de Morelos.